Mamá, papá, te quiero, te amo Bueno familia, les quería contar que al parecer este año nuevamente voy a ser el vecino del año El cubano del lado se postuló pero no creo que tenga lo que se necesita para cautivar a este barrio Pero de pronto ya es tiempo de que descanse mijo Si don Fabio de pronto ya es hora de que le sea el honor a alguien más joven, más churro, que aguante Es que ser vecino del año es pesado don Fabio No pero un momento yo todavía tengo físico me da el favor Fabio este señor le barrió el antejardín a todo el barrio Usted no puede competir con eso, a usted le puede dar un patatús Entonces vamos a votar por él, ya dije Pero si yo estoy entero Gloria Ya dije Fabio Esto es la guerra Ahí le barrí vecino Vecino, acuérdese que le barrí, ¿no vecino? Le barrí al frente de la casa Cosa más grande caballero, ¿pero qué es lo que hace con esa escoba vecino? Aquí haciéndole cosquillas al piso Pero vecino es que yo ya había barrido, pero gracias por su entusiasmo caballero Tenga mucho cuidado conmigo joven, mucho cuidado Porque ¿sabe qué voy a hacer de ahora en adelante? Me voy a levantar a las 3, si a las 3 de la mañana ¿Qué digo a las 3? A las 2 Y vamos a ver quién barre primero Porque además de barrer, ¿qué más sabe hacer? A ver, dígame, ¿qué más sabe hacer? A ver En la vida hay amores que nunca No quería hacer esto ¿Cómo le parece vecina? Vea esto como me tiene el vecino No, qué tristeza ¿Cómo es que le barre a todo el mundo y a nosotros no? Eso es... discriminación Momento Pero si yo barría aquí, chico No Qué tristeza Esto no lo hace un vecino del año Gracias por su entusiasmo Te voy a decir 3 cosas Lo logré El vecino me insultó finalmente Peló al cobre Saluden al nuevo vecino del año Esta no se la voy a perdonar, Fabio Bueno, ¿y por qué tenía que ganar él? Ay, es que es un papacito, Fabio Si ya con uno me dejé hacer una Disney Billions Con este me hago una Taylor Camila Sí, para qué, pero el muchacho es una Donis Pero no es el vecino del año Jeje Los fregué Todo lo que tengo se lo debo a su merced Todo lo que tengo se lo debo a su merced ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video